Nadie es que me habla ¿Quieres vera? ¿Está buena? ¿También tienes? ¡No vamos a ver...! Catching all my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little stronger now It's so strong